Y estamos acá en Estilo RPM y continuamos con la actualidad. Scalia defendió la reforma de la Constitución de Santa Fe. El PRO de Santa Fe lanzó un comunicado para expresar su respeto a una futura reforma constitucional en la provincia que tenga como objeto implementar cambios que mejoren la vida de todos los santafesinos. La votación sería esta semana, pero todavía faltan algunos acuerdos de unidos para cambiar Santa Fe mientras que el Partido Justicialista anunció que se optará. En este contexto político, la vicegobernadora de la provincia, Gisela Scalia, remarcó que todos los partidos políticos venimos hablando de reforma. Todos los gobernadores han puesto el tema en agenda e incluso el propio Perotti. Dijo en referencia a la posición del PJ y agregó que para los partidos no es algo nuevo ni apurado. En cuanto a las críticas que señalan que la reforma tiene como objeto propiciar la reelección de Maximiliano Pujaro, Scalia sostuvo que el proyecto no se limita a ese punto. Sin embargo, considero que cualquiera que esté al gobernador en Santa Fe tendrá que tener un mandato más como lo tiene el presidente de la Nación. Creo que los mandatos deben durar cuatro años y tener la posibilidad de ser reelegido otra vez. Vamos hacia la siguiente noticia en un ratito. Bueno, la semana pasada, vamos a ver en qué anda la UNL, se realizó una jornada de concientización y limpieza en Ciudad Universitaria. La semana pasada, voluntarios ambientales, estudiantes de la Cátedra Educación Ambiental, docentes, no docente y personal del predio UNLAT, realizaron tareas de limpieza y recolección de residuos en los sectores cercanos a todo lo que es la reserva. Se trató de una actividad organizada desde UNL Verde y el Programa Ambiente y Sociedad de la Secretaría de Extensión y Cultura, orientada a promover la conciencia de la comunidad universitaria en torno a la gestión de residuos generados en el día a día y los impactos asociados. Mantener nuestros ambientes libres de plásticos no solo colabora con la salud de las personas, sino que le da salud con todo lo que es el ecosistema que nos rodea, por supuesto. La colaboración de todos es parte de nuestra responsabilidad. Con la flor y con la fauna local, indicó la licenciada Alba Imoff, coordinadora del Programa Ambiente y Sociedad y Docente de Educación Ambiental. Nos vamos a la nota. Este es un grupo de estudiantes de la Cátedra de Educación Ambiental y un montón de otros voluntarios de la universidad que estuvieron recogiendo aquellos plásticos que lamentablemente muchas veces van al ambiente. Esto es producto de las actividades del hombre, pero también a veces de las tormentas y de los vientos. Lo ideal sería que no tuviéramos que realizar esto, sobre todo porque como ciudadanos universitarios tenemos no solo la responsabilidad de nuestros ambientes, sino también que cuidar aquellos ambientes que la flora y la fauna que hay en este lugar han elegido para vivir. Entonces, lo que hacemos es colaborar, dejar el ambiente mejor que cuando llegamos a cursar este cuatrimestre, ayudar a mejorar esta cuestión ambiental en Ciudad Universitaria, pero también concientizar a todos aquellos que pasaron con nosotros, que preguntaron qué estábamos haciendo, y también pedirles la colaboración para que de aquí en más, tanto Ciudad Universitaria como el predio, se mantenga con la misma calidad ambiental que tiene la Reserva Ecológica. Tenemos la colaboración siempre de todo el personal del predio y del CUSEB y de todas las personas que trabajan en Ciudad Universitaria, pero no siempre es suficiente, porque si fumamos y no tiramos la colilla en los lugares que están para eso disponibles, si no nos aseguramos de aplastar los plásticos para reducir su volumen y colocarlos en la bolsa, puede ocurrir que estos vuelen, que estos pasen al ambiente, y sabemos hoy en día que los plásticos, primero son grandes y afean un poco la vista, pero después se transforman en plásticos cada vez más pequeños que hoy en día son contaminantes emergentes. Este miércoles se llevó adelante una limpieza de todo lo que son los bordes de Ciudad Universitaria y el predio universitario, que es una actividad más que está enmarcada dentro de las que venimos llevando adelante desde la Dirección de Sostenibilidad y Gestión Ambiental, que comenzamos a principios de año con una fuerte campaña de separación en origen de lo que son los residuos en Ciudad Universitaria, en todas las facultades, buscando fomentar y generar una gestión integral de los residuos que generamos y entendiendo que este tipo de acciones tienen que ver con un compromiso muy fuerte por parte de todos los miembros de la comunidad universitaria. Esta actividad viene de la mano con todo lo que venimos trabajando durante todo el año y, bueno, una vez más entendemos que son actividades que en realidad no deberíamos estar realizando porque dependen justamente de la responsabilidad que tengamos como miembros de la comunidad universitaria en evitar justamente lo que es una mala separación de residuos, respetando que estamos inmersos en un ambiente muy amplio y tenemos muy cerca nuestro una reserva universitaria que tenemos que cuidar. Continuamos con la siguiente noticia, se cumplen tres años del brutal crimen de Lucio Dupuy. Tres años se cumplen de este brutal crimen de pobre niño Lucio, el niño que el 26 de noviembre del 2021 en La Pampa fue agredido, abusado y asesinado por su madre Magdalena Espósito Valenti y por su pareja Abigail Páez. A tres años de aquella noche donde los médicos confirmaron que el menor había fallecido, el país todavía reclama justicia y sus familiares piden que se cumpla la ley Lucio en todos los ámbitos. Lo más desgarrador que tuvo la causa fue el resultado de la autopsia, el cual develó el horror que sufrió Lucio, presentaba lesiones en varias partes del cuerpo, entre ellas golpes, mordeduras, quemaduras de cigarrillo en zonas íntimas. Además, este niño fue víctima de abusos sexuales de reciente y vieja data y sufrió un politraumatismo por golpes que le provocó la muerte. A casi un año del caso, los familiares decidieron accionar contra los médicos y maestras del pequeño por negligencia y omisión, ya que informes médicos informaron que Lucio entró en reiteradas veces a la guardia del hospital con múltiples lesiones, pero nunca se denunció. Vamos con la siguiente noticia, vamos para lo que es programa Padrinos 20 de vínculo con empresas de la región. Este miércoles se realizó en el patio de rectorado un acto en homenaje a los 20 años del programa Padrinos, por el cual la Universidad Nacional del Litoral fortalece sus lazos con sectores productivos y la sociedad, fomentando acciones para favorecer el desarrollo regional. El acto estuvo encabezado por el rector Enrique Mamarella, que participaron el secretario general Adrián Bolatti y los decanos de las facultades de Ciencias Económicas, Liliana Dillon, Humanidades y Ciencias, Laura Tarabela, de Ciencias Jurídicas y Sociales, Claudia Levin, de Ciencias Agrarias y otros más. Este es un día festivo y estamos muy contentos porque este programa tiene que ver con un rol estratégico de la universidad en la sociedad y de la sociedad en la universidad, con empresas que colaboran, pero que también son parte, indicó así el rector. Esta vinculación no solo es con instituciones de Santa Fe, sino que también está distribuido a lo largo y ancho de todo el territorio provincial y las provincias vecinas. Aclaró que este también es un programa de los que hacen la diferencia. Es una fortaleza social y hace que le dé sentido a la educación pública, sea trascendental en nuestra sociedad. Nos vamos a la nota. Para la universidad pública es de suma importancia porque este programa rescata el compromiso de las empresas, los graduados con su universidad, el compromiso social, la responsabilidad social que las empresas tienen con la formación de sus profesionales, con la formación de los graduados que jerarquizan sus instituciones, sus estructuras organizacionales y de esta manera apoyan a la educación y las actividades sustantivas que se desarrollan en la universidad. La investigación, la extensión, la vinculación con el medio, todo ello lo resumen en estas actividades. Son 70 empresas que a lo largo de estos 20 años han apoyado de manera efectiva sus compromisos. Los desafíos a futuro es que estas relaciones fructifiquen en mayores acciones, de proyectos conjuntos, de articulación, en acciones más desarrolladas que ya venimos transitando. Pero a lo largo de estos años creo que eso en algunos casos ha fructificado y en otros es incipiente. Eso que es incipiente, llevarlo a un grado mayor. Continuamos con la siguiente noticia. Cortes de energía para este martes, la empresa provincial de la energía informó que va a interrumpir el servicio de electricidad este martes en Santo Tomé, Arroyo Leyes y Sauceviejo, de acuerdo al siguiente detalle. Santo Tomé, de 9 y media a 1 y media, 7 de marzo, Chacabuco, Centenario y Vélez. El motivo es el despeje de electroducto. Después nos vamos para Sauceviejo, de 13 a 15 horas, en calle 8, calle 35 y Buenos Aires. El motivo es el mantenimiento de la subestación. Luego en Arroyo Leyes tenemos de 8 a 12 por ruta provincial número 1, desde calle 10 a calle 58 hacia ambos lados de la ruta y el motivo es el mantenimiento en red de media tensión. Las interrupciones se pueden verificar en la página web de la empresa, por supuesto. Continuamos y vamos de nuevo para lo que es UNL. Presentó una agenda de actividades abiertas a la comunidad. La Universidad Nacional del Litoral abre sus puertas a la comunidad para que puedan conocer de primera mano las actividades que desarrolla todos los días. La presentación de la agenda es en qué anda UNL se realizó en el Consejo Superior en el marco de la Noche de las Universidades organizada por el Consejo Interuniversitario Nacional con una agenda programada en las distintas facultades y dependencias que llega hasta fin de año. La Casa de los Estudios mostrará con diferentes actividades de las funciones que cumple con su trabajo de todos los días en materia de docencia, investigación y también extensión. Están abriendo una agenda para mostrar en qué anda la UNL, en qué anda la investigación, en extensión y en qué anda la docencia, qué se hace dentro de la Universidad Nacional del Litoral, porque para muchos pareciera que a través de cierta información que solo damos clases, que solo se dan clases. Y es una gran variedad de todo lo que se hace en esta gran universidad. Continuamos y vamos a la siguiente noticia. Lo que estamos haciendo es abrir una agenda para poder mostrar en qué anda la universidad, en qué anda en investigación, en qué anda en extensión, en qué anda en la docencia, qué se hace dentro de la Universidad Nacional del Litoral, porque para muchos pareciera a través de cierta información que solo damos clases. Bueno, la universidad mucho más que las clases, es mucho más de lo que sucede en un aula en ciudad universitaria o aquí en la zona del centro de la ciudad. Esto es territorio, esto es extensión, esto es economía, esto tiene que ver con las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de la gente y un poco esta agenda tiene esa posibilidad de mostrar, no solo en números, sino también fundamentalmente en vivo y en directo, de poder hablar con investigadores, poder recorrer lo que representa un proyecto de investigación, un instituto, quiénes están trabajando en qué temas, por cómo se trabaja en ciertos temas, porque pareciera muchas veces, como cuando llegó la pandemia, decir, ¿por qué no tenemos vacuna? No tenemos vacuna porque nadie estuvo trabajando. Y es muy difícil pensar que una vacuna se consigue en un día para otro, y todos la sufrimos. Entonces, poder entrar en los laboratorios, poder preguntarle a los investigadores cómo se formaron, cuánto se formaron, cuánto tiempo les lleva, cómo se trabaja en investigación y también en la gestión y poder ver cuántos edificios tiene la Universidad Nacional del Litoral, cómo se mantiene todo este patrimonio, porque uno pareciera entrar al Paraninfo y dice estamos en el Paraninfo de la universidad. Sí, sí, no sé cuántos edificios como este están mantenidos por alguien que recibe el presupuesto del Estado y que no recibe los fondos necesarios para poder administrarlo. Esta agenda que presentamos hoy desde la Universidad Nacional del Litoral se construyó con todas las facultades y dependencias, y es importante también aclarar que no solo son las actividades acá en la ciudad de Santa Fe, sino que en las distintas sedes que la UNL tiene alrededor de la provincia también va a haber actividades. Por ejemplo, el sábado próximo va a haber una actividad recreativa en la ciudad de Esperanza, va a haber también actividades en la sede Rafaela Sunchales. Así que, bueno, invitamos a toda la comunidad a participar de estas actividades que se van a extender hasta el mes de diciembre e incluyen visitas guiadas a facultades, al rectorado mismo, al edificio ética, donde tenemos los medios, el multimedia de la UNL, que muchas personas no conocen, visitas a las facultades de ciencias económicas, de ingeniería química, para conocer los laboratorios. También visitas al centro de simulación de las facultades de ciencias médicas, donde estudian y se forman las médicas y los médicos que después atienden la salud de la ciudadanía. Va a haber también talleres, jornadas, para mostrar en esta agenda completa las diferentes actividades que hace la universidad, no solo de docencia, sino también de extensión y de investigación, y las personas puedan de primera mano dialogar con los científicos, dialogar con investigadores, dialogar con docentes, y bueno, participar de estas actividades que son todas libres y gratuitas. Las muertes violentas de mujeres bajaron un 54%. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó datos oficiales de las muertes violentas de mujeres durante el último año. En el marco del Registro Único de Femicidios, Transfemicidios, Travesticidios y Crímenes por Razones de Género en la Provincia de Santa Fe. Los mismos fueron elaborados de manera conjunta por el Observatorio de Seguridad Pública, OSP, integrado por el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Justicia y Seguridad. También el Observatorio de Violencia de Género de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. En este sentido, se indica que en el año 2023 fue un total de 61 las mujeres que perdieron la vida por usos intencionales de la violencia. De estos casos, 16 fueron clasificados como femicidios de mujeres cisgénero, lo que representa un 51,5% menos en relación al 2022 que tuvo 33 femicidios. De esta manera, el año 2023 registra el segundo valor más bajo de toda la serie 2014-2023 y al mismo tiempo, si se analiza la totalidad de las muertes violentas de mujeres, se registró una caída interanual del 23% en el 2023 respecto al año 2022. Y con esto nos vamos a una pausa, pero ya volvemos.